Y con esta diadémita de orejitas de conejito que a mí me gustan tanto, vamos a empezar un maquillaje, chicos. Super vídeo. Lo primero que vamos a hacer, coger las esponjitas, un limpiador, este mismo que es Daniel, una crema micelar. Hola mi amor. Haciendo un super tutorial para hacernos un maquillaje con los tonos malva que fueron los que me regaló mi marido. La nueva paleta de Sens de Jasmine. Y limpita. Mira que gracioso, esto es de primor. Está muy bonito. Mira, ya la tengo limpita. La cara, ves. Limpita por aquí. Y nos ponemos una cremita que tenga un poquito de protector, chica. Mira, factor 30 esta de abombala. Pin, 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 pin. Y pin. Me la esparzo. Para arriba. Así, chica. ¿Vale? Para arriba, para arriba. Dando masajitos. Masajitos, dando masajitos. Así, así. Así. Y así. ¿Vale? Guay. Unas toallitas por aquí también. ¿Vale? Para siempre estar de las manos limpitas. Cuando nos maquillamos. Ahora como me puse crema y ahora me voy a poner el... El primer. El primer. Pues nada, me limpio las manitas. Aquí con esto. Para ponerme el primer. Estas son de primor, chicas. Son muy buenas de aloe. Huelen riquísimas. Toallitas desmaquillantes. Y vale. Nos vamos a poner un primer. Y vamos a usar... Estoy por aquí. Lo único que estoy cogiendo son las cositas. ¿Vale? A ver si lo puse por aquí. Mi primer de... A mí me gusta desflomar mucho. Le pongo el primer desflomar. A ver si lo tengo por aquí. No tengo la cajita de esto. Mira la cajita de Kiko. Que me regalaron el otro día unas cositas. Y las puse aquí. ¿Vale? Mira. Míralo aquí. Primer desflomar. ¿Vale? Para antibríos y todo. Guapísimo. Nada. Seguimos. Como estamos cogiendo cositas. Las manitas siempre limpitas. ¿Vale? Me pongo los ojos sobre todo. Que es donde va a tener maquillaje. Para que me fije bien. ¿Vale? Sé que es el día de nuestra boda. Así que el momento es inoportuno. Sé que lo es. Y no los esparcemos, chicos. El primer me vale. Sí que es horrible cuando te dicen. No es por ti, es por mí. Pero es así. Es por mí. Llámame anticuado. Pero creo que el amor debería ser el motivo. Para casarse. Por ahí me he puesto. Magnífico. Voy a sacar. Le saco una foto del antes y el después también para que vean. ¿Vale? Se los voy a dejar. Voy a sacar la paletita. Esta es la paleta de Yami. La que vamos a utilizar para los ojos. ¿Vale? Vamos primero. A ponernos el maquillaje. Que vamos a usar. A ver si lo tengo por aquí. Quiero probar hoy también esto. ¿Vale? De Kikos. Polvos fijadores. ¿Vale? Maquillaje. Maquillaje. Power Stay. Y nos vamos a coger. Con una esponjita. Las tengo súper limpitas. Que yo siempre las limpio. Y vamos a coger el tono este. Que es un. Iborín. A ver. No. A ver. Honey Bay. Chica. Es un poco más morenito de lo común para mí. Pero. Quiero hacérmelo así. Que resalte. Después nos pondremos los polvos compactos. Y quedará más fluido. ¿Vale? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y vamos a empezar. A darnos la base. ¡Qué tópico! ¡Qué tópico! ¡No! 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 Lo importante es que todos estáis bien. Va a ser. De maquillaje. Mira qué bien. Mira qué suave. Con el primer y todo. Cómo va dejando la cara. Chica. Una maravilla. Esta vez lo has conseguido. ¿Verdad? Ay. Ay. Qué bien. Y nada. Ahora nos vamos a poner el corrector. Y el corrector que yo uso. De Maybelín. Estos son los polvos compactos. Ya que se está preparando los arreglados. Y el corrector, vamos a buscarlo, chicas. Quiero coger el corrector de Maybelín. Mirenlo aquí. Corrector de Maybelín. ¿Eh? Potaje y jamón. ¿Quieres uno para aquí? ¿Quieres uno para aquí? A ver. ¿Eh? Por aquí, por las partes de esta también. Nos hemos librado de esta. Y con la reforma que hará el señor. Miren, chicas. Esto es una maravilla, la verdad. El corrector de Maybelín me encanta. Y también vamos dando en pequeños toquitos. Mira, ya se me está cayendo la diadema. Directo. Pero vamos a ponérnosla otra vez. Espera, voy a ponérmela un poquito más así. Ah, sí. Mira, a ver, esa vale. Sí. La voy a poner así. Así, para que no se me caiga. Chica, los polvos compactos. Aquí estamos los tres. Vale, mi amorcito lindo. Creo que voy a usar esto. Pero esto me parece un poquito más de brillo. Que yo se lo dije a mi amiga que yo creo que esto lo veo con un poquito más de brillo, chica. De polvos compactos voy a utilizar entonces esto. Utilízalo con esta brocha. Super. Polvos compactos. Mira. Y ahora me voy a poner los bronceadores también, ¿vale? Y finalizando los bronceadores nos vamos a poner a hacer los ojitos, ¿vale? Se va viendo bien, ¿verdad, chicas? Se va viendo estupendo. Con los polvos bronceadores usaremos esta brochita. Y lo que voy a hacer es esto, miren. El contouring. Que esta parte de aquí que siempre lo hacemos un poquito más marrón, ¿vale? ¿Qué le estás haciendo? Montando a caballo. Ya sabes, me gusta pasar desapercibido. Me lo he oclado ya. Se canceló. Tranquila, ahora me lo pongo con la esponjita también. Que esto no va a quedar manchurrón. Es la esponjita. Conquita mágica. ¿Dónde estás? ¿Vale? Así. Así. Y de paso ahora me voy a hacer la cejita, ¿vale? Mira. Mis cejitas. Mira. Este es el tatú desea de... Abón. No se preocupe, que esto no queda así. Ahora verán cómo me lo hago yo. El truquito que tengo yo. También la repasé un poquito mejor. Yo hago esto así. Después hago con la esponja. Y ahora hacemos con esta parte. Este de aquí. Flojita. Bueno, lo tengo. Mira. Voy a usar otra paleta. Que es esta. Es la de las princesas. Esta también es. ¿Esta es de Essence? No. Esta es de Disney. Mac Beauty. Esta es de Mac Beauty. Y yo utilizo esto. Con esta brochita. Para aquí. Mira. Para repasarme. Aquí. Ya acabé de hacer la tarde. Muy bien, mi amor. Hay que manejar más calidad de alguien. La de querer. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Peinarme las cejitas, sí. Es hacer un tutorial, mi amor. Para que lo vean. Y cómo me pinto. Cómo se maquilla, mamá. ¿Ves, chica? ¿Ves, chica? Sí. Y tenemos ya las cejitas perfeccionadas. Ponemos también un poquito de corrector. Un poquito de corrector por aquí. Está muy rico el arrozito que hiciste. Sí, el arroz amarillo. ¿Qué hiciste el arrozito más rico? Con champiñones. Me quedó genial. Hice un arroz amarillo, pero le puse champiñones y quedó buenísimo, la verdad. Ya están las cejitas. Ahora vamos a hacerme que yo me hago la raya de abajo. Voy a ponerle un poquito. Más del corrector, chico. O cuando no manche. Mira, esto también es un hidratante de flomar para los labios. Y es primer. Además. Lápiz. Buenos días. Ah, que están quedando bonitos. Mira. Qué lindo. Qué lindo. Buah, el maquillaje. Y ahora. Vamos a usar. Que ya les dije. Ay, mira estos. Polvos. Me los puedo poner también por aquí. Ay, mira que bien. Mira cómo queda. Mira cómo queda. Mira, tengo 30 años. ¿Cómo voy a hacer ahora? Una brochita para los ojos. ¿Qué es esta? Me la compré en flomar también. Me la compré en flomar también. Pero bueno, para pintarme los ojitos. A ver. Son tonos en malva todos. ¿Ven? Quiero que me voy a dar el más flojo. Voy a empezar por el más flojo. Por cierto, es que ni la he abierto. Vale, mira. Voy a empezar por el tono este. Que es opaco. Y voy a darlo por aquí. Como base de primero. Vale. Mira, qué bonito. Ahora voy a hacer uno fuerte. Opaco. Bueno. También este. Para la parte de abajo. Miren. Vale. Qué bonito. En tonitos malva. Este también. Bien. 27 entradas para el estreno. Espera. 28. El doctor sigue. Habéis invitado a mi perro. Debió de verlo en el talk. Estás sentado. Tú no me sigues. Y chicas. Este de aquí arriba. Para difuminar. Para difuminar. Porque al final voy a terminar con brillos. Vale. Bueno, voy a poner un poquito más de fuerte también por aquí. Este. ¿Vale? 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 No. ¿Vale? vale y ahora sí con ya todo completo por aquí le ponemos un brillo y yo creo que le voy a poner este brillito ven por aquí y si no más qué bonito queda chicas la paleta está muy completa y muy bonita tonos grises con malva una maravilla lo estoy viendo y queda genial miren verán ahora con el rímel qué maravilla ya terminamos aquí vamos a poner un poquito de blanco al final del ojo como jugamos con las tonalidades siempre un poquito de blanco al final del ojo precioso chicas una maravilla vamos a ponernos el rímel power stay también voy a coger el espejito por delante qué cambiazo qué bonito verdad pues ya está los ojitos también vale super mono y ahora me voy a poner el colorete primero esto que es iluminador y me y ¡Gracias! Mi coloretito, por aquí, con Turi, siempre yo me hago mi manchurrón, pero nada chicas, no hay nada que no se pueda corregir, ¿ves? Los polvos para sellar el maquillaje. Que son de Flamar también, chicas, miren, magnífico, antibrillos y todo, una maravilla. ¡Mira qué bonito! Y nada, ya me faltarían los labios, nada más. Voy a coger un malvita que tenía por aquí capiscado. A ver si lo veo. Para que me pegue, sobre todo. Mirenlo, y además es PowerStay y es 24 horas y te dura un montón. ¿Vale? Y con estos colores quedan una maravilla. Pues ya estaría. Si se quieren fijar un poquito más en el maquillaje, yo tengo aquí un super fijador de Flamar también. Miren. Ya quitaría esto. Y miren. Ya estaríamos. Super maquillaje con tono malva. ¿A qué queda guay? ¡Precioso! Un besito, mis amores. Muchas gracias. Y síganme siempre en mis canales de Facebook. Que es Marta Suárez. En mi canal de Instagram, arroba Marta28Suárez. Y en el TikTok, que es... Arroba Martuki, la Tuki 84. Y aquí por mi canal siempre de YouTube. Un besito, mis amores. Los quiero mucho. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!